Néximo, BAI, IAD, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Muy buenas noches a todos, muy buenas noches querida audiencia. Es un gusto estar con ustedes una vez más desde los estudios de Imagen Radio aquí en la Ciudad de México. Les saluda Karim Goudiabi, su conductor, el conductor de Inversiones Inmobiliarias. Y como siempre, como cada jueves por la noche, vamos a tener toda la información la más relevante sobre el sector inmobiliario. De hecho, precisamente nos estarán acompañando esta noche Luis Cardenas, CEO de WeTrust y Nacho Flores, Head of Escrow, para hablarnos sobre un tema polémico, el tema de la notaría digital. Es un tema sumamente importante para nuestro gremio, el gremio inmobiliario. Estará también con nosotros aquí en el estudio Juan Flores, es el director de análisis de mercado de Newmark, México. Desde hace mucho tiempo quería hablar un poco de la recuperación del sector de las oficinas y nos va a platicar de qué está pasando en este sector después de dos años de pandemia que han impactado muchísimo este segmento. Y para concluir, por supuesto, como siempre, en el estudio conmigo, mi gran amigo Carlos Nava, para platicar de la Masterclass Desarrollo Personal, cómo tú también puedes crear un negocio inmobiliario exitoso a través de los bienes raíces. Así que no te puedes perder toda la información que tenemos para ti. Quédate con nosotros esta hora y, por supuesto, sigue mandándonos tu reto de alimentación, tus preguntas a través de nuestras redes sociales. Nos puedes contactar en todas las redes sociales a inversiones, arroba inversionesinmobiliariasTV en Instagram, LinkedIn o Facebook, o, por supuesto, en la mía, directamente Karim Néximo en Instagram. Equipo, arrancamos. Buenas noches, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Vamos a platicar de nuestra próxima Masterclass el sábado 5, 6 de noviembre. Sábado 5, domingo 6 de noviembre en la Ciudad de México, en Guadalajara. Y esta noche nos vas a ayudar a entender cuáles son o cuál es más bien la receta del éxito en el sector inmobiliario. Así es, Karim. Pues gracias. Buenas noches a todo el auditorio de Inversiones Inmobiliarias. Pues contento de la vida porque, mira, ya yo prometí que me jubilo cuando desarrolle a los 100 mil asesores inmobiliarios. Ya llevo como 1,500, así que todavía hay mucho camino para allá, ¿no? Mira, fíjate, hoy les voy a contar sobre los secretos del sector inmobiliario. Hay tres secretos. Estos secretos son tan sencillos como el secreto de la buena salud. Tú sabes cuáles son esos tres secretos de la buena salud, Karim. De hecho, yo vivo por esos tres secretos. Comer bien, hacer ejercicio cada día, dormir bien. Tres secretos, salud asegurada. Así es, Karim. Y lo más interesante es que en todas las ciudades que vamos de México, en los foros, preguntamos esto y nos lo saben decir a la primera, ¿eh? Todo el mundo nos dice estos tres secretos. Pero cuando les preguntamos, oye, y a ver, levante la mano, ¿quién durmió bien? Solo el 60% levantan la mano. Les decimos, oye, ¿y quién desayunó bien? Pues solo el 50%. ¿Quién hizo ejercicio el día de hoy? El 30%. Entonces, lo más interesante es que los secretos los podemos saber, los podemos dominar. Pero mientras no tomemos acción en esto, pues la salud se va a seguir deteriorando, ¿no? Sabemos cómo tener la buena salud, pero todo queda en teoría. Así que algo muy importante que enseñamos en esta Masterclass es no nada más los tres secretos. Te enseñamos cómo tomar acción para estos tres secretos. Así que el día de hoy te voy a hablar de uno y el próximo programa te voy a hablar de los otros dos para que veamos la fidelidad de nuestros radioescuchas y saber que se van a conectar el próximo programa a escuchar también esta parte de la Masterclass Inmobiliaria. Me gusta porque, como bien dices, la diferencia entre un emprendedor y un empleado es la diferencia entre saber y hacer. Y creo que nosotros estamos 100% concentrados en el hacer. Así es, Karim. Y bueno, pues el primer secreto. Fíjate que cuando yo entré al sector inmobiliario, tuve un socio que ganaba un millón de dólares al año en su inmobiliaria, con su inmobiliaria, nada más dedicándose a la compra, venta y renta. Imagínate ganar un millón de dólares, 20 millones de pesos al año con la comercialización de bienes inmuebles. Y él me decía, te voy a revelar mi secreto, que es el primer secreto que les voy a dar el día de hoy. Sacaba un libro y yo dije, una agenda y yo dije, wow, de aquí van a salir los pergaminos de Ogmandino o algo así. No, estaba rayada y decía, llamar martes, llamar tal día, llamar. Esto es captación, tener un inventario sano. El primer secreto del sector inmobiliario para que tú tengas éxito es contar con un inventario sano. Así que todas las personas que quieran aprender a captar inmuebles en tiempo récord y generar un inventario sano y allá, obviamente, en la Masterclass les vamos a dar los dos siguientes secretos. Pues márquenos ahora porque vamos a estar en Guadalajara y en Ciudad de México el próximo 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre. Entonces, atención, Guadalajara y Ciudad de México y sus alrededores, porque la verdad es que hay mucha gente que viene inclusive de Chihuahua, Karim. Hemos tenido gente del norte, pagan su vuelo porque vale la pena. Si hay algo que te vamos a enseñar a que te transforme tu vida y te genere altos ingresos y tú siendo dueño de tu tiempo, pues la verdad es que ni lo piensen más. Busca esos negocios que te generen alto rendimiento con un menor tiempo. Así que todas las personas que quieran aprender y transformar su vida a través del sector inmobiliario, Karim y yo no nos guardamos nada. Nosotros, así como a mí me desarrolló una persona, un mentor con altos resultados, yo hago lo mismo con todas las personas porque yo creo mucho en la abundancia, Karim. Y yo sé que lo que tú lanzas al universo se te regresa multiplicado. Totalmente, pues les esperamos entonces 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de México y en Guadalajara en simultáneo. Estaremos cada uno de los dos lados de las ciudades, uno el sábado, el otro, el domingo. Y para poder estar con nosotros, para aprender sobre este primer secreto y mucho más de lo cual vamos a hablar, les invitamos a que nos contacten, márquenos o mandarnos un WhatsApp. Ahora mismo, tomen acción al 56-33-12-13-14. El teléfono es 56-33-12-13-14. Nuestro equipo está ya disponible para poder recibir sus llamadas, sus WhatsApp y les ayudaremos. Es el 56-33-12-13-14. ¿Sabes? Lo que dijiste me parece sumamente importante. La gente siempre piensa en, oye, yo quiero ganar un millón de pesos, dos millones de pesos o 500 mil pesos, ¿ok? Y el sector inmobiliario es probablemente el sector que te da la mayor probabilidad de poder ganar esos ingresos. Porque la comisión promedia en este sector es del 5%. Vendes una casa o un departamento de tres millones de pesos y te ganas 150 mil pesos de comisiones. O sea, puedes rápidamente estar generando grandes ingresos. Pero para poder hacer esto, a fuerzas necesitas un inventario sano. Y durante esta Masterclass te vamos a enseñar cómo captar, cómo primero identificar el buen inventario. Y dos, cómo luego captar este inventario con técnicas infaíbles. Así que te esperamos con nosotros el 5 y 6 de noviembre en la Ciudad de México y en la Ciudad de Guadalajara. Y es muy sencillo. Solo tienes que mandarnos, marcarnos o mandarnos un WhatsApp al 56 33 12 13 14. Oye, Carlos, yo no me puedo resistir a preguntarte qué más vamos a hacer durante esos dos días. Algo que me encanta, Karim, es que nosotros somos muy prácticos. Trabajamos mucho en la práctica. Si les damos a conocer, mira, primero el proceso de venta de un inmueble. Te decimos cuál es el paso uno de la A a la Z hasta que tú puedas tener el dinero en tu bolsa. Y este sector inmobiliario me encanta porque es cómo ayudar de manera genuina a una persona a resolverle un problema. Así que primero les vamos a enseñar toda la parte de captación. Los vamos a llevar a la práctica. Primero la teoría. Les vamos a decir cuáles son los speech que necesitas usar para las técnicas para captar inmuebles. Técnicas como la lista cálida, como la llamada fría, como el cambaseo. Todo esto se los damos muy digerido, así como que listo para que empiecen a captar. Y no nada más nos quedamos ahí. Les damos un tiempo para que hagan las llamadas y para que puedan empezar a captar inmuebles. Así que el 40% de los asistentes a la Masterclass salen con una cita. Al menos una cita, Karim. Ha habido gente que sale con tres citas. Imagínate que tú salgas ya de un entrenamiento con tres citas. Y algunos testimonios que hemos tenido con nosotros nos han dicho que en su primera semana captan su primer inmueble. Imagínate lo que es eso. Mira, yo, Carlos, quiero mandar un mensaje muy directo a todos los que quieren cambiar de vida. Que quieren transformar su vida. Especialmente porque estamos ahora cerrando un ciclo. Es el año 2022. Llegamos a finales. Es momento de prepararse para el futuro. Pues si tú quieres cambiar de vida, ofrecer una mejor vida a tu familia, ganar más dinero, hacer una actividad súper noble, tener más tiempo, quiero que estés con nosotros en esta Masterclass. Y para ello es muy sencillo. Ven a aprender de los que saben de bienes raíces. Carlos y yo estamos especializados en acompañar al desarrollo. Así que te invito a que nos contactes. Ahora mismo apunta el teléfono 5633121314. Y nosotros te ayudaremos a entender cómo tú también puedes participar. Nos decía Carlos que hay gente que viene de toda la República. Si estás en Chihuahua, en Tabasco, en Villahermosa, en Guadalajara o en Sinaloa, quiero que puedas estar con nosotros y por supuesto a todos nuestros amigos de la Ciudad de México. Así que contáctanos 5633121314. Además, Karim, les vamos a dar beca del 50% a las primeras 10 personas que nos llamen, porque queremos que estén ahí y porque queremos transformar también el mundo. Así que transformando a las personas, no dándoles el pez, sino enseñándoles a pescar, vamos a ayudar mucho a la humanidad. Oye, muy buena noticia entonces, que aprovechen este descuento exclusivo, 50% de beca. Muy sencillo, márquennos al 5633121314. Bien, Carlos, un gusto tenerte en el programa como siempre. Nosotros vamos a ir a un corte rápido y atacamos de vuelta con nuestro debate polémica, el notario digital. Continuamos, buena noche. Continuamos aquí en el programa de inversiones inmobiliarias. De verdad, sumamente feliz de poder llevarlos esta entrevista. Ustedes que nos escuchan cada semana, el jueves a las 10 de la noche, el sábado a las 2 de la tarde, conocen a mi gran amigo Nacho Flores. Hemos hablado con él en el pasado de blockchain. Hemos hablado, por supuesto, con él de escrow. Y hoy regresa con una noticia tremenda. De hecho, vino a platicar con nosotros, con Luis Cardenas, también el CEO y fundador de WeTrust, de la notaria digital. Y aquí saben que somos amantes de la tecnología, somos amantes, por supuesto, del sector inmobiliario. Pero siempre nos gusta invitar a personas que vienen y atacan el mercado de una manera positiva para disfrutar y mejorar la experiencia del usuario. Y muchas veces hemos platicado en el programa del hecho de que, pues, los protocolos inmobiliarios son de los más lentos del mundo, son un poco anticuados, muchas veces ineficientes y fuente de mucha frustración para los clientes. Y Nacho, tú fuiste uno de los más grandes evangelistas de la modernidad y del desarrollo de la innovación tecnológica. Así que voy a volver a poner los pies directamente en la mesa y decir, oye, chicos, pues, esto, WeTrust, lo que ustedes están preparando, es el final de la notaría como la conocemos, es el final del notario. ¿Qué nos puedes decir, Luis? Mira, Karim, el notario decano de este país una vez me dijo que fue mi maestro en la Escuela de Libre de Derecho. La función notarial es esencial. Los documentos son accidentales. ¿Qué quiere decir? Los documentos, las escrituras públicas como tal, sí van a desaparecer como las conocemos. Es una evolución inevitable. Teníamos el papiro, paso después, el pergamino, el papel, los PDFs, los NFTs. La función notarial, lo que sí va a sufrir, va a ser una evolución. Y ahí es donde WeTrust estamos, para apoyar y dotarlos de esas herramientas, para poder aplicar los servicios notariales conforme a la realidad que todos vivimos, que los tiempos son innegables. Bien, entonces, vamos a darle un paso atrás, porque a mí me encanta contar un poco las historias de éxito. Y la historia de WeTrust es fenomenal. Un poco antes del programa me contabas, pero lo tienes que explicar. Tú naciste otra vez, o nació WeTrust, de la voluntad real de resolver un problema que a ti mismo te molestaba. Cuéntanos un poco la historia y cuéntanos un poco en qué se están enfocando hoy en día. Y luego, Nacho, quiero que nos comentes, oye, este cambio, esta asociación, fusión, ahora con WeTrust, pues quiero que nos expliques un poco el rol, el escrow en todo esto, por supuesto. ¿Qué, la historia larga o la historia corta, Karim? La buena. La historia buena. La con los detalles exóticos que deben de crear esta chispa en las personas que dicen, oye, yo también podría crear un negocio. Yo también me lanzaría, porque lo que te pasó es lo que le pasó a Nacho, es lo que me pasó a mí. Una vez dijimos, basta este problema, no lo podemos dejar así, lo vamos a resolver. Y no fue nada fácil. De hecho, muy difícil, seguro. Pero al final del día, te veo muy feliz, te veo contento. A Nacho, pues siempre le veo con una sonrisa, yo estoy feliz de emprender. Esto creo que es lo que nos ha dado a nosotros esta voluntad de poder seguir adelante. Claro, los no's de los expertos. Así es. Pues fíjate, Karim, yo estaba en tercer año en la Escuela Libre de Derecho, yo trabajaba para un despacho de abogados, y un día me pidieron que fuese a recabar una firma. Pues yo, obviamente, busqué una forma de no ir a recabar una firma, pues porque yo estaba ahí para aprender derecho, no para ser mensajero. Entonces, busqué una solución dentro del internet, y por alguna razón, esa solución no era legal en México. Y así me lo expresó mi jefe de aquel momento. Me dijo, Luis, eres muy ingenuo. Me lo dijo con una palabra diferente, pero pues no la vamos a decir ahorita. Y entonces fui a recabar esa firma, y regresé y me revisé la legislación de por qué no era válida esa solución que encontré en aquel momento. Y pues en ese momento no hice nada. Después de participar en M&A, Project Finance, Capital Markets, dentro de ese despacho, renuncié y me fui a viajar por el mundo. Dentro de mis viajes descubrí que era muy fácil falsificar firmas en papel derivado de las autorizaciones de imagen que yo tenía que conseguir de los modelos a los que fotografiaba. Después de eso fue que empecé a emprender con mi propio despacho y asesorar startups diversas de tecnología. Cuando en uno de esos deals me doy cuenta que todavía no existía una solución legal que cumpliese con toda la legislación dentro de México, fue mi última reunión como abogado y el día en que nació WeSign. Bien. Y me encanta porque podemos decir gracias a todos los jefes conformistas que no quieren innovar, que no quieren cambiar, que en algún momento te hacen tomar la decisión de renunciar y de aventarte así a la aventura y de crear un negocio. Y ahora, oye, WeTrust, no lo hemos presentado. ¿Cuáles son los servicios que ofrece WeTrust hoy en día, por favor? Mira, en WeTrust tenemos diversos productos y diversos servicios. Dentro de los productos que ya tenemos tecnológicos, se encuentra el de contrato digital para la creación de cualquier tipo de documento de forma automatizada, de forma masiva y su administración durante su ciclo de vida. Tenemos diversas formas de manifestar tu consentimiento de forma digital con diversos tipos de firmas electrónicas. También tenemos mecanismos para garantizar que la persona que está firmando es quien dice ser, a través de tecnología, que te puede verificar tu documento de identidad, tu identidad y saber que estás vivo en ese momento con una prueba de vida. También tenemos servicios de background checks y abrimos este año los servicios, perdón, el otro de background checks es un producto, los servicios de notaría digital que implica fideicomiso digital en su originación, operación y extinción y ahora con la fusión que tuvimos junto con Nacho, el de Pago Protegido. Bien, vamos a platicar, Nacho, si quieres, un poco de Fido y de esta evolución y de esta asociación. Me parece que la historia además es fundamental porque en el mundo de las startups a veces hay un poco de ego donde quieres ser el fundador, quieres ser el creador, pero de vez en cuando sumar fuerzas en realidad es el camino adecuado para que tu sueño, tu historia se materialice y se transforme como un producto usable. Y aquí en México el ecosistema de startups todavía es bastante naciente. Entonces todos nos competimos, entre comillas, sobre quién ha levantado más, quién ha hecho más. Cuando en otros países muy rápidamente levantas y los fondos de inversión nos fuerzan, entre comillas, a asociarnos para crear algo real. Cuéntanos un poco de Fido, de cómo llegaste a la conclusión de que había que fusionar y por qué WeTrust. Bueno, pues la razón principal creo que viene de Luis. Todo surgió en el 2019 cuando lancé un pequeño webinar en donde yo les dije a los temas legales, a los despachos legales y a los notarios, un tema importante que puse sobre la mesa. Y ese webinar se llamó El Notario Digital. Cuando yo hablé de El Notario Digital, Luis vio el webinar. Me acuerdo que nos encontramos en un evento, es más, en un evento en el que tú y yo estuvimos también, el famoso Prop Teclatán. Ah, bien. Luis se acercó y me dijo, oye, gracias a ti y a tu inspiración estamos haciendo muchas cosas que tú platicaste antes de que lanzáramos Notaría Digital. Y eso para mí fue un golpe de, oye, creo que voy por el camino correcto. Y hay alguien más también inspirado en cambiar ciertas cosas que necesita este país. Y ahí empezó la relación. Una pequeña plática, un webinar y hablando del futuro legal, no solo de México, sino del mundo. Bien, bien. Con un notario digital. Es más, la última vez estuvimos aquí con otro notario, nada más, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ahora te traigo un notario que coincide con las mismas ideas. De hecho, vamos a platicar de esto. Entonces, regresamos un paso atrás. Todos los notarios nos dijeron siempre lo mismo. El proceso tecnológico es esencial, pero nunca va a tocar la notaria, esencialmente. ¿Y por qué? Pues porque hay problemas de identidad, hay problemas de consentimiento, hay problemas de, nos decían, de legalidad. Y yo les decía, oye, pues aquí han inventado la FIEL, la firma electrónica. Es el sistema más sofisticado que yo he visto en mi vida para temas del SAT. Con esto no puedes aplicar lo mismo para la firma. No entiendo por qué no. Y en mi vida diaria, pues tomo decisiones con una firma sencilla para cosas tremendas. Entonces, ¿por qué no hacerlo para la actividad inmobiliaria? Ahora, la novedad, o más bien el bloqueo, siempre decían que nosotros, los notarios, no vamos a hacer esto. Tú eres una notaria. Entonces, ayúdanos a entender cómo han llegado a este proceso, por favor, Luis. Sí, con mucho gusto, Karen. Fue un proceso, un proceso que nació precisamente de recibir los nos de los expertos. Y lo que descubrimos es que sí es posible brindarle una experiencia 100% digital a los clientes y a los usuarios de las notarías públicas. Y tan es posible que ya lo hicimos y ya se hizo. Todo empezó cuando constituimos la primer sociedad, de forma remota, como un experimento jurídico. Después de que logramos unir a los comparecientes y después de que a través de tecnología eliminamos todos esos mecanismos que utilizan los notarios, mis colegas, para no realizar esta experiencia digital, los atacamos a través de tecnología. Podemos determinar la capacidad de las partes a través de tecnología. Podemos garantizar la identidad de las partes a través de tecnología con robots que sí son expertos en revisar la identidad de las partes y también podemos determinar si una persona está actuando bajo miedo o amenaza externa. Desde ahí, con tecnología, eliminamos todas las novedades posibles de los testimonios. Entonces, no es un tema de legalidad, no es un tema de validez o invalidez, es un tema de interpretación de la norma. ¿Cómo quieres interpretar la norma, Karim? ¿Conforme al año en que se publicó? ¿1950? ¿1960? ¿1970? ¿O conforme a la realidad existente? Mira, veo muy bien cómo esta innovación ayudará, por supuesto, a todas las empresas, por ejemplo, a constituir nuevas empresas. Yo que he desarrollado empresas en diferentes países, uno de los retos siempre es que he tenido que viajar muchas veces al país para crear la empresa. Cuando en algunas, como Estados Unidos o Inglaterra, pues ya vas en Internet, creas tu Limited, tu LLC y ya está. ¿Ok? Aquí no. Entonces, me costaba, además, bastante dinero hacer la notaria. Entonces, me imagino que esta innovación va a tener gran éxito para todo el mundo corporativo. Atacamos los miedos del sector inmobiliario. Exacto. Porque muchas veces el propietario tiene una escritura, un documento largo, casi imposible de entender para una persona normal y corriente que tiene en un armario escondido hacia allá. Muchas veces una persona grande que vende su propiedad 10 años después de comprarla. ¿Cómo van a romper estos paradigmas, este miedo, quizás esta cultura que está tan agregada de que yo desconfío de un proceso digital? Mira, Karim, el cambio siempre viene de los usuarios. Históricamente, la legislación siempre avanza por detrás de la evolución social. Y en el caso de Buitros, no fue diferente. Después de que constituimos muchas sociedades por medio remotos y que estas pasaron los filtros más burocráticos que tenemos en este país, llámese registros públicos de comercio, oficinas del SAT, jurídicos de bancos tradicionales, ¿no? Dijimos, ah, caray. Y nuestros clientes inmobiliarios, Proptex, conocieron de ello. Y por petición de ellos, llegaron un día y nos dijeron, WeTrust, ¿podemos trasladar ese método híbrido de notarización digital al sector inmobiliario? Y la respuesta fue obvia. Sí, sí. Yo estoy convencido de que vamos allá, pero tú, hay que decir, en estos asuntos, los dos son visionarios. Han visto este cambio y lo han predicado en un momento en el cual la gente no le creía nada y decían, es aquí imposible. Llegó la pandemia un poco como una especie de acelerador de tiempo. Si estiran un hilo, 10, 15 años más adelante, ¿qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sería el proceso de compra? Yo sé que a ti te he preguntado esto varias veces, pero me interesa que con la evolución de su tecnología hoy en día puedan un poco estirar. Es decir, la gente, oye, esto es lo que va a pasar. ¿Hacia dónde vamos? Yo me imagino, Karim, que el futuro tiene que ver más con la tramitología resumida en tres o cuatro clics. Ese es el futuro. La tramitología tiene que resumirse, pero el contacto humano va a perdurar. Y ahí es donde muchas veces tú y yo hemos hablado, los asesores inmobiliarios, el abogado que te recomienda, que te da una guía, no va a desaparecer. Los notarios yo no los veo desapareciendo. Siguen siendo una guía, sobre todo legal, en el ámbito de asesoramiento crucial para las empresas, para las personas. Pero la tramitología va a ser clics. Yo creo que ese futuro lo vamos a ver muy cercano. Hay países, de hecho, Luis, donde quizás ya nos dan una o nos tienen una ventaja tremenda y donde podríamos hasta medir el impacto en productividad o en transacciones inmobiliarias o fácil afarestamiento del negocio. ¿Nos puedes compartir un poco tu experiencia? Claro que sí, Karim. Desgraciadamente, nuestros colegas latinoamericanos e iberoamericanos pues ya nos llevan bastante avanzada. Resolvieron muy bien toda la demanda que se generó a raíz de la pandemia y lo resolvieron con métodos similares al que desarrollamos dentro de Buitros de notarización digital. Pero la evolución así se ve. Para pasar de una zona negra a una zona blanca, tenemos que transitar por esa zona gris. Antes nos decían que no era posible la notarización digital y la conversación ya cambió. Ahora ya es posible, tan es posible que ya se realizó. Hemos realizado ya hipotecas, hemos realizado ya ratificaciones de firmas, poderes, creación de empresas. La ratificación de firmas fue de mis favoritas, de hecho, porque implica gran creatividad jurídica, conocimiento específico de la tecnología. Y esos han sido, en cierta forma, los mecanismos que hemos implementado dentro de Buitros y que nos ha permitido llevar a cabo esa notarización. Entonces, la conversación ya cambió. Ya no se trata si es posible o no. Ahora se está tratando de si la legislación está adecuada para el proceso o no. Temas de jurisdicción, temas de territorialidad, pero de que se puede, se puede. Y hay que son notarios. Ahora me imagino que hay mucha voluntad quizás de las otras notarías de entender cómo lo hacen, quizás de las autoridades de colaborar con ustedes. Claro. De hecho, nosotros estamos haciendo un llamado y hemos visitado a muchos notarios de todo el país para socializar este método híbrido. ¿Por qué? Porque las iniciativas de protocolo electrónico son tardadas, no necesariamente están bien estructuradas. Y este método que hemos desarrollado pues sirve con la legislación actual que tenemos. Y cuando lleguen los protocolos electrónicos con los presupuestos, pues van a ser caros hacerlos, que no sé de dónde vayan a salir. Este método va a seguir funcionando y le vamos a poder entregar, que es lo más importante a los usuarios, un servicio 100% digital de asuntos notariales. Muy interesante. Si alguien se quiere poner en contacto con WeTrust, ¿cómo lo hacemos de hecho? Tenemos un sitio web que se llama wetrust.mx. Nos pueden visitar en la página web directamente. Y todos aquellos que quieran solicitar algún servicio digital de nuestra notaría digital, pueden tener ahí un chat inmediatamente para contestar y agendar directamente una llamada. Yo les felicito por el nombre. WeTrust también me parece fantástico. No puede ser mejor. Es que literalmente vendes confianza y tu nombre vende esta confianza. Y sin duda, tenerlos aquí explicando toda esta evolución y todos los procesos, los protocolos que definieron, pues me apasiona. Para todos los que nos escuchan, quiero que sepan que nosotros en Néximo usábamos un producto de firma digital americano, norteamericano, muy conocido en el mundo. Pero muchas veces nuestros propios usuarios nos decían, oye, ¿sabes que yo quiero algo local, adaptado a la legislación local? Y un día una asesora a quien saludo, Cintia del Portillo, de hecho, me dijo, es que tienes que hablar con esta gente porque ellos, en este momento el nombre era WeSign, tienen que hablar con ellos porque hacen algo muy bien, muy bueno. Y nos conectamos y creo que hoy usamos su producto en mil, desde el inicio del año, en miles de firmas que hicimos de esta manera. Así que les felicito. Es un placer para mí tenerlos aquí como invitados para que cuenten su historia, pero además como usuario tengo que decir que ha sido tremenda la relación y muy agradable desde el punto de vista del servicio que ofrecemos a los usuarios. Ahora, un tema que quería platicar contigo también, Nacho, es el tema del ESCO. Yo cuando llegué aquí, una de las cosas que pasó cuando vendí una primera empresa o estaba involucrado, es decir, no te deposito dinero a tu cuenta sin que tú ejerces el contrato que estamos firmando. Y entonces, en este momento decía la gente, ¿dónde está el servicio del ESCO? Y así te conocí, de hecho. Cuéntanos un poco cómo la cultura del ESCO se está desarrollando aquí en el sector económico en general y si puedes darnos una idea de la parte inmobiliaria, porque sé que en los servicios corporativos muchas veces es mucho más usado. Sí, claro. Mira, la tendencia en México es un tema cultural, casi de cualquier cosa. ¿Cómo sabes cómo hacer un proceso de compra-venta inmobiliaria? ¿Cómo lo sabes tú como comprador o vendedor? Te lo recomienda el asesor inmobiliario, te lo recomienda incluso el mismo notario, te lo recomienda un abogado, pero el proceso está mal. El proceso es, entrégale dinero al que le vas a comprar. Y ese proceso tiene muchos riesgos. Si tú le entregas de forma directa dinero a un vendedor, este vendedor puede morir, puede desaparecer, puede correr. Algo puede pasar con su cuenta. Es más, le pueden congelar sus cuentas bancarias antes de que tú tengas una compra. Y nuestro proceso es más de evangelizar, que es lo que hemos hecho los últimos años, y de cambiar la cultura para que la gente no ponga en riesgo dinero entregado directo. Y por eso es que el tema del escrow sigue siendo vigente y ahora, con mayor razón, utilizando mecanismos digitales de identidad, de firmado y de notaría digital, como estamos ofreciéndolo, pues le estamos dando todo el paquete a quien hace una compra-venta inmobiliaria con certidumbre y con protección del pago. Hemos hablado en otros programas de tecnologías más avanzadas, NFTs, hemos hablado de blockchain un poquito, hemos hablado de tokenización contigo varias veces. ¿Ustedes están integrando estas tecnologías dentro de esos procesos? ¿Es algo que ven necesario para el futuro del sector inmobiliario? Totalmente, Karim. Desde que iniciamos con WeSign, septiembre de 2019, incluso antes, ya estábamos experimentando con blockchains públicas. WeSign, desde que nació, cualquier documento firmado dentro de WeSign es un NFT. ¿Por qué? Porque se encuentra encriptado y registrado dentro de una blockchain. Ahora, dentro del tema de notaría digital, esto es interesantísimo, porque las escrituras van a ser NFTs. Eso no me queda la menor duda. El NFT es el heredero, como lo dije anteriormente, del papiro. Y yo siempre pensé esto, dije, ¿dónde van todas estas escrituras? ¿Dónde está este lugar, esta biblioteca tremenda, donde, sabes, hay alguien con gafitas que debe de estar sacando la información en el mundo en el cual hoy en día todo es data center, todo es Google y quieres información y así? Y nunca te preguntas si la información que te da Google es correcta o no. La tomas por correcta desde el inicio. Entonces, para mí el concepto de las NFTs, la tokenización, es clave. También porque, un poco como ustedes quieren socializar el producto de notaría digital, yo lo que quiero es que la gente pueda comprar una propiedad. Y si solo te puedes comprar el 10% de la propiedad o el 5% o el 15%, pues que lo hagas. Es mejor esto que de tener que comprar el 100%. Y la tokenización para esto es fenomenal, la posibilidad de comprar de manera fraccional. ¿Cómo ven el futuro del sector inmobiliario? Un poco desde su vista así un poco global, ¿cómo lo ven? Yo lo veo vendiendo un inmueble a Nacho, transfiriéndole un NFT. Y en ese momento que se transfiere el NFT, se pagaron todos los impuestos y toda la intermediación necesaria para ello. Ah, esto, esto sí. En cuestión de segundos. Así es. Y con certidumbre jurídica. La mala organización, Karim, de la tierra y del real estate es algo que afecta a todos los estratos sociales. Si nosotros con tecnología logramos dar certidumbre a las operaciones inmobiliarias y confianza, vamos a cambiar a este país. Bien. Oye, unas palabras de conclusión, por favor. Nacho, ¿nos queda un minuto? Yo les digo que el proceso de cambio es una escalera. Todo comienza con un contrato. Ya logramos hacer el primer escalón, que es el contrato digital, y tener certidumbre. Lo que estamos construyendo es una escalera. Vienen los servicios de verificación de identidad, notaría digital, fideicomiso, protección de pagos, y eventualmente esta escalera la vamos a culminar con procesos tecnológicos más elaborados, como lo comenta Luis, como los NFTs transferibles, la tokenización inmobiliaria. Es una escalera. Ya construimos los primeros peldaños. Bien. Me dio mucho gusto tenerlos con nosotros aquí en el programa. Soy Nacho Flores en todas las redes sociales. Les invito, por supuesto, a seguirle porque experto del mundo inmobiliario les va a enseñar y ayudar a entender mucho de este sector. Y Luis Cardenas, sus redes sociales en Instagram también. Lo pueden ver en la mía. Karim Néximo. Nosotros vamos a un corte de equipo. Les agradezco muchísimo su tiempo. Están bienvenidos aquí siempre, cuando lo quieran. Nosotros regresamos aquí en Segundos Equipo. Gracias. Continuamos equipo aquí en el estudio desde la Ciudad de México. Inversiones Inmobiliarias y esta noche, para concluir nuestro programa, tenemos el honor de tener con nosotros a Juan Flores. Juan es el director de análisis de mercado de Newmark, México. Yo lo conocí a él, de hecho no lo conocí, lo vi a él en un foro, el foro de Forbes, en el cual estaba participando hace una semana el foro de obras en Santa Fe y me impactó su ponencia. Nunca había conocido a alguien que conocía tanto del sector comercial. Y como aquí en el programa, pues nos hacemos la responsabilidad de traer los expertos, pues queríamos que nos platicara del sector inmobiliario comercial y principalmente de unos temas que hemos tocado mucho, Juan, aquí en el programa, que es la transformación del mercado de oficinas. Y muchas veces de pensar si habrá recuperación, habrá reconversión, habrá un modelo híbrido entre los dos. Así que te doy la bienvenida aquí. Cuéntanos un poco de Newmark, lo que haces para la empresa. Y por favor, ayúdanos a entender qué está pasando en el sector inmobiliario comercial de oficinas aquí en México. Pues sí, muchas gracias, Karim, por la invitación. Te comento que Newmark es una de las tres grandes firmas inmobiliarias a nivel mundial. Somos una empresa de servicio completo. O sea, básicamente nosotros ayudamos a las empresas con toda la gama de servicios inmobiliarios, que incluye desde representar propietarios, representar usuarios. También hacemos el facility management, el project management, evaluación. La parte que a mí me toca dentro de Newmark es la parte de consultoría, hacer estudios de mercado. Yo la verdad es que soy el complemento de todos los asesores inmobiliarios comerciales. Entonces, la verdad que siempre voy con ellos a los proyectos. Yo aporto toda la información, todos los datos. Y la verdad es que el sector inmobiliario es, tú bien lo sabes, muy dinámico. Cada vez la toma de decisiones tiene que estar fundamentada en datos. Es decir, los que quieren llevar inteligencia a sus citas, te invitan a ti. Así se aseguran de tener alguien que puede poner números sobre sus intuiciones. No, sí. Y es que la verdad es que, como bien sabes, las inversiones son cuantiosas. Estamos en ambientes de mucho riesgo. Entonces, cada vez es más necesario tener datos, ver cómo se mueve la economía, cómo interactúa con el sector inmobiliario, por qué suben los precios de repente tanto, por qué de repente hay oportunidades, que eso es algo de lo que siempre me gusta hablar. O sea, la verdad es que el sector inmobiliario me encanta. Yo tengo ya 22 años en él y me ha tocado varias crisis. Entonces, siempre la verdad es que se abren dos abanicos. Hay que ser más creativo en esas épocas de crisis. Hay que tener nuevas ideas. Hay que hacer inversiones. Hay que moverse rápido porque el mercado se mueve muy rápido. Bien, a ver, platiquemos. Platiquemos del sector de oficinas. Recuperación, reconversión. Danos un poco de data, de hecho. Como eres el chico de los números, pues, dino qué hay aquí en el sector inmobiliario y un poco cómo va. Sí, mira, la Ciudad de México es uno de los grandes centros de servicios. Obviamente, la vocación de la Ciudad de México es eminentemente de servicios. Nosotros somos el inventario de oficinas más grande de Latinoamérica y su desarrollo viene de 25 años a la fecha. Básicamente, se fueron construyendo en algunas épocas de 500, 600 mil, hasta un millón en algunas épocas. Actualmente, tenemos un inventario de 7.8 millones de metros cuadrados. Para medir el mercado, algo fundamental siempre es medir la tasa de disponibilidad. Ese es el indicador maestro, el que hace que nos dé la sensibilidad de cómo es el termómetro del mercado. Te comento que esta tasa siempre, para tener un equilibrio, se mueve en rangos de 10, 12 por ciento, que es algo que en algunas épocas de la ciudad se había mantenido así. En años recientes estaba presionada esa tasa, estábamos en niveles de 15, 16 por ciento. La verdad es que había cierta incertidumbre en la economía y de repente llega la pandemia. La pandemia, la verdad, fue un antes y después en el sector inmobiliario. Nos ayudó a descubrir muchas cosas de cómo se hace el trabajo dentro de las oficinas. Toda la tecnología ya existía. Entonces, la verdad, y otra vez regresando al tema de Newman, nosotros somos un ejemplo de continuidad de negocio. O sea, al final nosotros nunca paramos, todo el tiempo estuvimos operando. Y esto viene básicamente de cómo organizamos el trabajo, de que siempre tenemos que estar en contacto, de que no perdemos esta inercia. Si bien la pandemia nos mandó a casa, y ahí estamos, y la verdad es que muchas empresas ya han adoptado estos modelos híbridos. Entonces, parte de tu tiempo está... Estás en casa en pandemia, todo el tiempo estuvimos operando en casa. Pero salimos de ese periodo y empezamos a hacer estos esquemas mixtos. ¿Qué provocó esto? Que la verdad las tasas de disponibilidad se dispararan. ¿Hasta cuánto, para tener una idea, durante la pandemia, tú crees? No, perdón la pregunta. ¿Hasta qué porcentaje de disponibilidad subimos? Ah, totalmente. Ya venimos con tasas del 16, 17% y se dispararon las tasas. Ahorita estamos en tasas de 23%, 24%. Esto es todo un reto, ¿no? Porque al final tenemos que ser cada día más creativos, tener mejores alternativas. Nadie va a dejar su casa para irse a la oficina si no tiene unas buenas instalaciones, un espacio adecuado, si no se justifica la operación en el centro de trabajo. Es una pregunta, y tomando el tema central de la charla, yo te comento y siempre me dicen, oye, ¿se van a acabar las oficinas? Y mi respuesta es nunca se van a acabar las oficinas, ¿no? Siempre es este centro en donde generamos ideas, en donde interactuamos, en donde recibimos a nuestros clientes y les mostramos toda la tecnología, en donde al final los ayudamos en esta época de problemáticas, los ayudamos a generar nuevas ideas, de apoyarlos, de enseñarles los números, de cómo están en ciertos corredores o por qué suben o por qué bajan los precios. Y entonces, la verdad, siempre estamos en esa dinámica. Hace poco alguien me decía, ya no es el concepto del home office, es el concepto del office home, donde esencialmente las oficinas también tienen que crear espacios amigables para sus empleados. Ya no se trata de llevar a gente, como en Estados Unidos, donde pasaste de esta cultura del cubículo a una cultura donde decías, oye, oficina abierta, espacios amigables. Y aquí en México, quizás, la pandemia aceleró el proceso de reflexión, de maduración del propietario que dijo, pues, si quiero rentar, tengo que tener oficinas eficientes a nivel energético, tengo que tener oficinas amigables, flexibles. Flexibles, amigables, que puedas llegar con tu bicicleta, que tengas espacio para comer, que sean espacios muy agradables. Y también, ha cambiado un poco el trabajo del público, lo estático, ahora interactuamos, nos sentamos, tenemos pizarrones, pantallas. Ese es, al final, lo que nos da toda esta inercia. Y te quería preguntar dos cositas, antes de que nos separemos, porque el tiempo ya nos va corriendo. Pero hay dos temas que siempre me preguntan a mí. ¿Se puede reconvertir una oficina en el sector residencial? Y dos, si hay una tendencia profunda de voluntad del propietario, o más bien de la empresa, a que regresen sus empleados, y de los empleados a que dejen la casa, y que regresen a la oficina. ¿Qué sientes tú? ¿Qué notas tú? Lo primero es que yo pienso que poco a poco vamos a regresar cada día más a las oficinas. O sea, al final, a nadie le gusta que tengas la información, y a mí me encantaría recibir a un importante empresario en la sala de mi casa, y sería increíble. Al final, siempre ese espacio es el idóneo para recibir clientes y para tener esta interacción de negocios, generación de ideas. Entiendo que hay empresas que sí, con el uso de la tecnología, pudieran adoptar esto, pero yo lo veo muy complicado. Entonces, de inicio, ese es un primer paso. Yo cuando hablamos de reconversión, o la decisión de reconvertir una oficina a otro uso, depende básicamente de todo el análisis de mercado, y de que la propiedad sea idónea para ese proceso de reconversión. Obviamente, una oficina reconvertida nunca va a competir de manera eficiente cuando un espacio nació como departamento. Al final, hay que hacer cuantiosas inversiones, hay que adecuar todos los sistemas internos, pero otra vez, hay ciertas zonas en la ciudad. Ya estamos viendo, ahorita tenemos detectados más o menos alrededor de 115 mil metros de oficinas que ya están en proceso de volverse vivienda. Pero ¿dónde encontramos la mayoría de esos proyectos en Insurgentes, en Reforma, en Polanco? Y prácticamente es porque tienen una justificación económica por el precio. Una oficina siempre es más rentable que un bien de raíz residencial, en realidad. No, o sea, lo que te quería comentar es que son dos negocios totalmente diferentes. O sea, y ante tanta competencia y con una tasa de disponibilidad tan alta, hay algunas alternativas donde los propietarios adoptados para decir, oye, de tener mi oficina un buen rato vacía, yo creo que tendría que explorar la alternativa de venderlo como vivienda. Hay que hacer inversiones, adecuaciones y todo esto. Pues mira, con esto nos vamos a separar. Invitamos a todos los que quisieran, de hecho, saber más de esto a ponerse en contacto contigo. Sí. Juan Flores, director de análisis de mercado de Newmark, México. Nosotros, equipo, ya como siempre es demasiado rápido. Nos saludamos. Nos vemos el sábado a las 2 de la tarde. Karim Gullabi, un gusto estar con ustedes. Gracias por seguir Inversiones Inmobiliarias. Te recordamos que todos los episodios de Inversiones Inmobiliarias, están disponibles en revista.neximo.mx.